Así la captura de hoy Hola que tal mis amigos Bienvenidos a su canal Pesca Divertida En esta ocasión me acompaña un compañero de Santa Rosalía, pescador deportivo también Viene otro compañero conmigo Espero disfruten el video Excelente pesca para todos Pues amigos vamos a tirar Vamos a calar con este Camaroncito Ahí nos lo está prestando Nuestro amigo Juan Juan Osuna de Santa Rosalía Que nos acompaña en este momento para lo del canal Vamos a ver Que gestos hace esto aquí Aprovecho para mandar saludos A mi buen amigo Abraham Mariscal No se si anda por allá por La Paz Donde anda Es muy viajero por los motivos de su trabajo Ojalá que pronto Ande por aquí acompañándonos a nosotros Saludos viejón Ahí salió el primer parguito De mi amigo Juan De Santa Rosalía Buenos días Rafa Un pequeño parguito miren Va iniciando la mañana Muy activo este lugar Estoy muy sorprendido este lugar Vamos a ver que más sale Pues mi amigo Juan Que viene de Santa Rosalía Por aquí tengo A mi amigo José Mauro Vamos a ver si sale Si me permite Si güey Lo dejaste caer va Déjalo caer hasta el fondo Y tráetelo Mira Un parguito pequeño Un parguito pequeño Mira es otro tipo ¿Raicero? ¿Qué es? No es No es elizo Muy bien Pero fue como el de ayer Nada más que el de ayer Ayer se aque su papá Órale Esperemos que ande su mamá por ahí Porque el papá ya no creo que esté Fierro Aquí mi compañero trae un parguito Fuele un poquito más de No, no Él está liberando Ahí está Ahí está Mi compañero Chuty Ahí trae un pargo El viejón Íralo Oye con ese es el sartén Ese sí Ese está sartén Aquí mi compañero Chuty Del bellísimo Muleje Que nos anda acompañando Lo libero No, no, no Lo liberaste Sin querer Sin querer No, no, perdón No, no me lo voy a llevar Estaba bien Estaba sarténero Y ya estaba sarténero ese Bueno, lo liberó Solito se liberó el animal ¿Eh? ¿Eh? Sí, a lo mejor Estaba un lugar más adelante Es un lugar más adelante ¿Eh? Mira, mira Mira ¿Qué bonito está parriendo esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Compañeros? estaba grande estaba grande compañeros hacia la pesca perdí otro señuelo la verdad aquí si hay que estar muy truchos la verdad casi todo el freno ha puesto y pues se lo llevó ni modo así es la pesca mira qué bonito está corriendo eso sí se agarró piedra viejo muy buen parco se te acaba de ir viejo está buen héroe muéstralo si man si si oh no pues este compañeros con este y así el sartén digo no es que les comento siempre que no hay que irse muy lejos no tiene aquí mero en el río hay buenos pescados no la bajen no la baja papá un poquito para bajito nomás para que lo que hace a recuperar dale ahí mero déjalo trabaja lo trabaja lo bien el rejuego el problema pero para el problema pero acércate y acércate no lo levantes jálalo para acá, jálalo para acá este te va a ir de la gaya, fuerte fuerte jálalo para acá a ver compañero, el señor pescadito ay, 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 nuestro compañero Chuty con una muy buena, con una muy buena captura aquí en el río de la gaya ay, 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 que chilla el sartén ¿cómo que acá? no, ¿cuál se le está yendo? están vivos los animales aquí, palomita todavía y se quiere regresar al compañero que al compañero que se le está yendo viva ya en el bote, ya en la cubeta se le está yendo el pescado sí, pero aquí veo mucha actividad sí, pues en el mar sí voy agarro mis cuatro o cinco pero, o sea, lo que estoy viendo aquí mucha actividad amigos, me despido no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones excelente pesca para todos